Este 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y por esa razón acá en el Complejo Cultural en San Cidro de El General se llevaron a cabo una serie de actividades que estuvieron a cargo de la Red Local de Prevención de la Violencia Familiar e Intrafamiliar acá del Cantón de Pérez Ceredón. Una actividad que contó con la participación de 100 mujeres de diferentes partes de este cantón con el objetivo de que participaran en una serie de charlas que fueron organizadas con el objetivo de motivarlas a ellas en diferentes temas como legales, de seguro social y otros. También se tuvo un pequeño acto protocolario con la participación de diferentes autoridades municipales igualmente también del Ministerio de Justicia y Paz. Nosotros conversamos con algunas de las mujeres, las protagonistas en este día tan importante. ¿Qué consideran ellas que han logrado? ¿Qué es lo más importante en esta fecha que estamos conmemorando en este día? Escuchemos a continuación sus impresiones. Feliz de la vida, feliz de la vida porque con los años que uno puede tener, darle gracias a Dios porque podemos todavía mover muchas cosas y saber que lo que tal vez hace unos años no podía realizar, hoy lo puedo hacer. Y no es que porque los años nos digan que estamos parados en esa edad, sino que podemos día con día hacer cosas más hermosas y novedosas. Yo me siento muy motivada, emocionada, porque no solamente lo que recordamos de ser mujer, sino conmemoramos lo que es ser mujer. Todas aquellas luchas que las mujeres hace montones de años hemos venido para lo que tengamos ahora, lo que tenemos ahora, lo que podemos disfrutar ahora. Entonces eso es lo que yo más rescato en este día. Para nosotros es como de orgullo, ser mujer y a la vez un poco así como, no sé, como que les explico, pero muy motivadas con todo lo que pasa a nuestro alrededor, con esto de aquí y de hoy, muy motivadas, las charlas muy excelentes. Para nosotras a veces hay miedos, a veces queremos hacer muchas cosas, pero no podemos, ¿verdad? Por ejemplo, mi motivación ahora que estoy de lleno es con el estudio, estoy empezando a estudiar y me siento orgullosa de lo que estoy haciendo y a proponerme a muchas cosas más, si Dios quiere. Y es que sin lugar a dudas desde la red local, que fue la organizadora de esta actividad, pues se busca propiamente motivar a las mujeres a salir adelante. Un homenaje a las mujeres para conmemorar el día, ya que lo que se conmemora es el fallecimiento de muchas mujeres. Para esta actividad tenemos exposiciones artísticas, culturales y la visita del viceministro de Justicia. Y varios delegados de diferentes, además recordamos a doña Idalia, sí, la cual va a tener un reconocimiento en San José, donde se va a revelar una foto suya en la Galería Nacional. Y es que las diferentes autoridades resaltan que se tiene que trabajar muchísimo aún en el tema de la igualdad de género, en el tema de las oportunidades a las mujeres. Nosotros conversamos precisamente con la vicealcaldesa de Pérez de León y también con la viceministra de Justicia y Paz, quien se refieren a esta conmemoración. En conmemoración y celebración, porque hay muchas mujeres que murieron y hay muchas mujeres que sufrieron, para que Carmen, usted y yo, podamos día a día sentirnos más seguras y más empoderadas en el mundo. Pero, también yo sé que ellas quisieran ver que nosotras también disfrutemos y celebremos ser felices, ser mujeres. Y entonces, por eso es que este día 10 de marzo vamos a estar ahí, en el parque, y ahí los esperamos. Bueno, es un reto que ha tenido que afrontar el país y, pues, desde el Ministerio de Justicia y Paz, hemos estado apoyando muy fuertemente a todo el tema de la ruta de género, atendiendo los puntos violeta, ¿verdad?, a través de las casas de justicia de Dijepaz. Entonces, bueno, es un reto que nos ha puesto a meditar y, pues, querer dar también esa colaboración, ese aporte al país y a todas las mujeres que, en algún momento, han estado en alguna situación de violencia de género. Y organizaciones como la Casa de la Mujer, acá en San Isidro del General, se han vuelto fundamentales en el apoyo a las damas, con diferentes talleres, capacitaciones, para que salgan adelante, muchas de ellas han sufrido diversos tipos de violencia sexual, psicológica, física y demás. Así que también la participación de este tipo de organizaciones es sumamente importante. Un fuerte abrazo a todas esas mujeres valientes que han sacado garras para que su vida y la de sus familias sean de provecho para todos, ¿verdad?, familias solidarias, familias en donde lo primero está la superación del grupo, del núcleo, esa es la conmemoración para todas esas mujeres y para las que están en este momento también débiles, sufriendo congojas, que no se apachurren, que sigan adelante, que luchen, que siempre hay esperanza, la esperanza no se pierde y que hoy conmemoramos a esas mujeres que cambiaron la mentalidad y nos dieron un ejemplo para que la siguiéramos, siguiéramos el camino de romper paradigmas. Y otro punto importante es el de la violencia doméstica, la fuerza pública prácticamente todas las semanas atiende acá en el Cantón de Pérez gran cantidad de casos y es que a eso se le suma que Pérez de León también es uno de los cantones a nivel nacional con una alta incidencia. Para la fuerza pública hoy un día más que celebrar es un día que conmemoramos todas las luchas que se han dado a través de la historia para hacer que las mujeres cada día nos empoderemos más y podamos no pelear con los hombres sino estar en iguales condiciones que ellos. Las mujeres somos seres humanos muy valientes, tenemos la capacidad de hacer muchas cosas a la vez y de verdad somos muy emprendedoras. Desde chavamente Pérez de León es uno de los cantones donde más violencia intrafamiliar se presenta. Esto debido principalmente a la ingesta de alcohol, los fines de semana se incrementa un poco más, ¿verdad? Porque la ingesta de alcohol produce eventos de violencia entre las familias, sin embargo se está haciendo un trabajo muy fuerte desde la red, como usted bien lo escuchó el día de hoy en la actividad y también nosotros tenemos algunos programas de violencia intrafamiliar que lo exponemos a las comunidades a disposición y también en los colegios. Así que acá en el Complejo Cultural con la participación de damas de diferentes partes del cantón se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer como ustedes pueden observar con diferentes charlas y también con presentaciones artísticas. Este es un reporte en cámaras de Kevin Serrano, les habla Carmen Picaba Navarro para TV Sur Noticias.